Dame de la vuelta, danza a tu ruido No te canse ahora, tiene tu supo la empieza Tome la cabeza, danza a tu ruido Dame de morir, sin una sola Dame de la vuelta, danza a tu ruido No te canse ahora, tiene tu supo la empieza Tome la cabeza, danza a tu ruido ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!